¡Venga! Anacleto es un muchacho de esa tura sin colar Y de arriba de dos metros nadie lo puede alcanzar Se le marcan las costillas de lo delgado que están Y parece una maripa pero hay que verlo baila Y le canto así, y le canto así Anacleto, mueve el esqueleto Anacleto, mueve el esqueleto Anacleto, mueve el esqueleto Anacleto, mueve el esqueleto Música Cuando se mueve Anacleto hay que risa que me da Le rebotan las canillas pero no puede parar La gente se remolina, se comienza a carnaquear Y llocando las guanitas le confiesan a gritar Y le grito así, y le grito así Anacleto, mueve el esqueleto 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 Por favor, 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 favor Por favor, favor, favor E, 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 e Eías, Luquillo Anacleto es un muchacho de santura sin colar Y de arriba de dos metros nadie lo puede alcanzar Se le marcan las copillas de lo delgado que está Y parece una maripa pero hay que verlo baila Y le canto así, y le canto así Anacleto, mueve el esqueleto Anacleto, mueve el esqueleto Anacleto, mueve el esqueleto Anacleto, mueve el esqueleto Y nos fuimos bailando, nos fuimos bailando Rico, rico, rico Claro que sí, por ahí estamos arrancando con la música en el ambiente Y le echamos este tema de Anacleto